Un saludo muy especial desde Cali, Colombia. Mi nombre es Cristiano Rego, director de CEO Records. Y CEO Records, orgullosamente, tengo que decir que es un proyecto que nació a partir de mi paso por Manager Evolution. Anteriormente, antes de entrar en Manager Evolution, yo tenía una carrera como artista de pop urbano aquí en Cali, cuando estaba en Cali, pues en Colombia es un color el pop urbano. Pero me encontraba bastante perdido, no tenía ni idea de posicionamiento, de visibilidad, de embudos, de campañas efectivas, de marketing, de crear conceptos, marca artística. Y en ese momento yo empecé a buscar soluciones para mi proyecto y ahí es cuando encuentro a Dani Aragón. Descubrió sus contenidos, descubrió que todo lo que él estaba diciendo era justamente en lo que yo veía que estaba fallando, era lo que necesitaba. Así que he decidido apostar por entrar en Manager Evolution. Y eso marca un antes y un después de mi vida. En mi caso, yo estaba con Martínez, cuando yo paso por Manager Evolution, yo descubro un mundo de oportunidades, incluso desde mi propia localidad. Entonces yo dije, ok, pero ahora con el conocimiento que tengo de Manager Evolution, yo puedo crear una compañía que ofrezca servicios de producción musical, pero que también marca un diferencial en cuanto a la consultoría y asesoría de todos esos proyectos que entren a hacer en producción o carrera bajo la marca de CEO Records. Y entonces, después de año y medio de proyecto de CEO Records, me siento muy satisfecho de haber podido aportar tanto en este momento y lo mejor apenas está por venir. Pero hasta el momento, me satisface mucho contarles que hemos asesorado, producido a más de 70 proyectos de la región, proyectos locales, emergentes, que están creciendo, que están entendiendo cómo es el posicionamiento online, que están teniendo páginas de fans en diferentes países a través de una estrategia de visibilidad y de desarrollo del concepto, de técnicas de embudo. Así que mi experiencia por Manager Evolution ha sido absolutamente satisfactoria, vuelvo y digo, marco un antes y un después en mi vida, porque ya después de esto decido dedicarme por completo y de lleno a lo que siempre había sido mi pasión, que es la música. Así que si están aquí, déjenme decirles con toda la seguridad y confianza que están en el mejor programa que pueda existir de habla hispana para esa nueva carrera que hoy abre un mundo nuevo y un océano azul en el mercado de la industria musical. Esa carrera que hoy en día nace con Daniel Agón y el programa Manager Evolution, que es E-Manager, ser un E-Manager. Bienvenidos. ¡Gracias!